No tengo nada que te pueda dar Solo tengo mi amistad ¿Qué más quieres tú de mí? Si te lo he dado todo, toda mi amistad Dame tu mano, únete a mí Andaremos juntos, siempre juntos No me pidas nada, nada, nada más Solo, solo tengo mi amistad No me pidas nada, 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 nada más Solo, solo tengo mi amistad No tengo nada, solo 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 mi amistad Solo mi amistad Solo mi amistad No tengo nada, solo mi amistad No tengo nada, solo mi amistad No tengo nada, solo mi amistad Solo mi amistad No tengo nada, 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 solo mi amistad Gracias.